¿Quieres que tu baño o servicio o WC siempre huela a fresco y que además tengas todo desinfectado, nada de bacterias? En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes hacer un potente desinfectante y aromatizador para que puedas mantener siempre tu inodoro brillante, fresco y desinfectado. Es importante que te quedes viendo hasta el final de este vídeo porque te tengo que ir explicando las dosis y te tengo que ir explicando los sencillos ingredientes que son muy pocos pero necesitas hacerlos todos para que realmente este desinfectante y ambientador natural y prácticamente ecológico lo puedas aplicar en tu servicio y podamos tener, como estás viendo ahora mismo, yo así tengo el váter bastante reluciente y además que como decíamos antes no huele en ningún momento mal sino que huele a nuestro aromatizador casero para servicios. Además es un aromatizador que no solo lo podemos usar en el váter sino que también podemos limpiar, por ejemplo, nuestro fregadero y aplicarlo en más rincones de la casa. Pero a mí por lo menos este que te voy a enseñar en este vídeo es especial para el servicio ya que le da un olor que por lo menos a mí me gusta que esté en el servicio y más adelante te iré enseñando muchos más aromatizadores y desinfectantes, por ejemplo, para el suelo del hogar, para la cocina y muchísimo más. Así que es importante que si no te los quieres perder, suscríbete ahora mismo totalmente gratis a este canal porque dentro de nada los voy a estar subiendo. Son desinfectadores, si es que se dice así, son desinfectantes muy pero que muy fáciles de hacer, muy sencillos y que además nos van a costar muy pero que muy poco dinero y además al final cumplen su función que es aromatizar y sobre todo desinfectar el suelo, el váter, etc. Así que ya sabes, no olvides suscribirte y también si te gusta este tipo de vídeos acerca de trucos para tu hogar, hacer productos de limpieza, etc. Igual, no olvides dejarme un me gusta para saber qué tipos de vídeos te gustan y cuáles no. Y así que nada, una vez dicho todo esto, muy buenas mis queridísimos forespectadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. Vamos a ver ya cómo hacer este potente desinfectante para tu inodoro y que así huela fresco todo el año. Y además también te tengo que enseñar cada cuánto lo puedes echar y sobre todo, ¿a qué va a oler? Pues ya te lo voy adelantando, va a oler todo el baño a limón, así que si te gusta ese tipo de olor, quédate hasta el final de este vídeo. Vamos a verlo. Muy bien, te voy a explicar muy rápidamente todos los materiales que necesitas para hacer este potente desinfectante para tu hogar y que además huela muy pero que muy fresco. Lo primero que vamos a necesitar es por aquí un limón y dos limones como estos. Los vamos a partir por la mitad y una vez ya los tengamos partidos por la mitad vamos a ver el siguiente paso. Vamos a coger por aquí un cuenquecito y lo próximo que tenemos que hacer es extraer todo su jugo. Recordemos que el limón trae altas propiedades y beneficios a la hora de usarlo como aromatizador y aparte de que da un rico olor a limón, también es un excelente desinfectante natural. Así que vamos a extraer el zumo de estos cuatro limones por aquí, luego eso sí es muy importante que quitemos las pepitas, obviamente las pepitas no las vamos a querer para nada y se pueden atascar a la hora de hacer nuestro desinfectante. Así que bueno, voy a extraer todo el jugo del limón con mucho cuidado y en lo máximo que podamos y ahora seguimos viendo su proceso. Muy bien, una vez ya tengamos el jugo de los dos limones, recuerda que el zumo de limón contiene alto contenido en ácido cítrico, esto ayuda muchísimo a la hora de, por ejemplo, blanquear nuestro inodoro, cuando lo echamos en nuestro váter se queda al final con más brillo. Entonces lo próximo que vamos a hacer, vamos a necesitar por aquí un pulverizador como este de por aquí y yo como no tengo un embudo, pues bueno, me va a costar bastante, pero aún así vamos a meter nuestro jugo de los dos limones en nuestro pulverizador. Así, lo vamos a echar entero prácticamente, no he derramado ninguna gota. Muy bien, como vemos, ya tenemos por aquí nuestra pequeña parte de zumo de limón. Ahora vamos a ver el siguiente paso. Para hacer de ello un producto de limpieza y un desinfectante aún mejor, vamos a coger por aquí alcohol de 96 grados, alcohol sanitario, y vamos a coger por aquí una cucharadita pequeña como esta. Entonces lo vamos a abrir y simplemente esta cucharadita es de té, es muy pequeña, más pequeñita incluso que las que estamos acostumbrados a ver. Con cuidado vamos a echar por aquí una cucharadita de alcohol, echamos una y echamos la segunda cucharadita de alcohol de 96 grados. Alcohol que prácticamente es puro. Así, ya una vez tengamos las dos cucharaditas vamos a cerrarlo por aquí y ya uno de los últimos ingredientes es este que te voy a mostrar. Pero recuerda que el pulverizador tiene que tener un litro de agua. Estas dosis que te estoy enseñando es para que hagas un litro entero de desinfectante. Lo próximo que vamos a hacer es coger por aquí detergente en polvo y vamos a coger una cucharadita de la misma que hemos usado antes para el alcohol, pero con el detergente. Igual, si podemos echarlo mediante un embudo mucho mejor, pero como ya os digo, al final yo no puedo, así que lo voy a tener que echar así. Echamos la primera cucharadita de detergente y echamos una segunda cucharada de detergente. Muy bien, una vez ya tenemos estos tres ingredientes totalmente mezclados, vamos a removerlo así bien para que se terminen de mezclar. Como vemos se está haciendo un poquito de espuma por culpa del detergente. Y ahora el último paso y el último ingrediente que queda es este. Y el último ingrediente que nos falta es el agua. En este caso es agua de grifo normal y corriente. Vamos a llenar nuestro pulverizador hasta arriba. Con cuidado de que no haga espuma el detergente. La verdad es que ya huele genial, tiene un olor a limón increíble. No lo vamos a terminar de llenar casi casi hasta arriba, ya que ahora hay que removerlo y se va a hacer bastante espuma. Pero bueno, vamos a rellenarlo prácticamente el 95%. Hasta ahí. Y ahora solo queda poner por aquí nuestro taponcito del pulverizador. Lo vamos a remover muy suavemente para que no se haga demasiada espuma. Y ya tenemos listo nuestro desinfectante para nuestro inodoro. Como estamos viendo, yo ahora mismo lo estoy aplicando por aquí, por la zona del lavabo, lo estoy aplicando por dentro del inodoro. Os puedo asegurar que entre el detergente y el limón huele genial. Y además se queda todo brillante con un buen olor. Y lo más importante, totalmente desinfectado. Ya que gracias al alcohol, el detergente, el limón, etc. Todo se va a quedar totalmente desinfectado. Así que esos posibles restos de heces que se suelen quedar muchas veces en nuestro inodoro, o al final todas las bacterias que se van acumulando en nuestro lavabo, las vamos a eliminar con este fantástico desinfectante. Además también lo podemos usar en el fregadero de nuestra cocina, siempre y cuando luego lo aclaremos muy bien. Recordemos que es un potente desinfectante para que no haya bacterias, y que al final todo huela fenomenal y se mantenga muy pero que muy limpio. Así que si te ha gustado este vídeo y no quieres perderte futuros vídeos que dentro de nada vienen, no olvides darle a este botoncito para suscribirte totalmente gratis, y aquí arriba a la derecha te estoy dejando un vídeo similar sobre trucos para tu hogar, y aquí abajo a la derecha igual te estoy dejando muchos más vídeos por el estilo. De nuevo espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo.